Pregunta de la gente, Graciela Pelejero dice, ¿los inmuebles vuelven a comprarse y venderse en dólares como hasta antes del CEPO? Bueno, eso está bueno porque hoy sabemos que la gente, el mercado inmobiliario, todos te piden dólares y el problema era que vos dónde comprabas esos dólares que no te lo autorizaban. Ahora los podés comprar. Hoy se supone, si vos tenés los pesos, los podés justificar, vas al banco y compras la cantidad de dólares que necesites para pagar esa operación. Hoy la placa de crónica era buenísima que decía que nos informaba a todos que podíamos comprar hasta 2 millones de dólares. Por mes, ojo. No por día, es por mes. Van a poder comprar 2 millones de dólares. Bueno. Muchas gracias la placa. Así que, el mercado inmobiliario claramente, no te digo ya, pero se va a empezar a reactivar. Pero hay un tema ahí raro. Se puede decir que se va a empezar a reactivar el mercado inmobiliario, porque está paradísimo, la gente está muy preocupada, ¿no? No sabe si vender, si no vender. El que está en venta, está en venta hace 40 años. Porque fue factor clave que nadie quería escriturar, digamos, perdón, pagar un boleto y decir, te adelanto tantos pesos que son equivalentes a tantos dólares y no saber al momento de la escritura, o si está escriturando, el dólar está a 14, está a 14, 50. Entonces, ahora van a ser dólares, billetes, constantes y excesionantes. Pero le pido paciencia.